La campaña de recogida de alimentos que todos los años por esta fecha venimos realizando, que se llama Una Ayuda a una Sonrisa, que gracias a Dios ha vuelto a ser un éxito y que por lo tanto, con todos los esfuerzos de nuestro voluntario y de los ciudadanos de Linares y empresas de Linares que han colaborado, lo hemos podido conseguir. Y sobre todo con los medios de comunicación, que sois los partícipes quizá incluso más importantes de la campaña. Ya desde el año pasado venís colaborando y la verdad es que le habéis dado una difusión tremenda de esto y por lo tanto, mis primeras palabras para daros nuestro mayor agradecimiento. Permitidme que enumere cuáles son las empresas que han colaborado, como siempre al campo, los supermercados Díaz de Linares, también Brazales Montesinos, Doña Jimena, la cooperativa Virgen de Linarejo y, bueno, pues luego también Ciudadanos a título particular, que evidentemente son muy numerosos y nombrarlos a todos sería extendernos más de lo debido. Y, bueno, también, como no lo que fue la gran novedad de este año, si el año pasado la novedad era la participación de ustedes, los medios de comunicación, pues este año lo han sido Canterbury y la Academia también Cifras y Letras, que han hecho, digamos que una recogida paralela en la que destinaban todo a nutrición infantil, lo cual pues también ha sido un éxito, a ellos se han volcado con los alumnos, los padres y madres que tienen allí a sus niños estudiando y la verdad que muy satisfechos y muy contentos con su participación, que esperemos que el año que viene se haga extensible a más academias, a más centros educativos. La verdad es que ya os digo que ha sido todo un éxito y, bueno, en ese sentido, pues simplemente deciros que a partir de hoy ya las personas que quieran pasarse por aquí tendrán a su disposición lotes familiares que se podrán llevar. Evidentemente aquí ni se piden carné, ni nombre, ni apellido, ni nada de que se les parezca. Basta que vengan, los recojan y se lo oyen. Y aparte nosotros también, lo que son ya cosas de mayor cabida, por así decirlo, los llevaremos pues a los centros donde nosotros siempre solemos colaborar, que en este caso pues son siempre el asilo, hermanas de la Consolación, el comedor social, las iglesias del buen pastor, que también hacen una gran labor durante esta fecha y la Santa Cruz, la guardería del Sagrado Corazón y las carmelitas descalzas. Y, bueno, pues en ese sentido empezaremos ya mañana, ya el último empujón de nuestros voluntarios, que es coger y todo lo que hemos subido aquí a la sede, cortando el tráfico en más de una y más de dos ocasiones, por lo que pido previamente disculpas a los ciudadanos que ahora ya hemos podido molestar, pues empezaremos a descargar de nuevo. Así que vuelvo a repetir, muchas gracias a todos los que han colaborado. La campaña ha sido un éxito, la gente que nos veía por la calle nos paraba y nos decía lo divertido, que había sido la publicidad que habíamos hecho y que, bueno, que había sido original y simpático a la vez en un momento en el que quizás pues las buenas noticias no sobran. Y, bueno, pues que por eso se habían animado a colaborar con nosotros. El año que viene volveremos a la misma, estaremos otra vez poniendo nuestro esfuerzo y trataremos de ser cuanto menos lo mismo de originales y simpáticos que este año para que la cosa funcione igual de bien.